Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los Dominius de Gran Can. Continuamos con la serie Dead the Legend of Zelda Tears of the Kingdom en Nintendo Switch. Estamos en una isla flotante en la que después de dar muchas vueltas y hacer muchos experimentos, conseguimos un par de ítems que todavía no sé o no recuerdo para qué son, la voluntad de los sabios. Tiene pinta de ser un orbe, como los de Mejora. Y el otro fue un arma. El cetro mágico este, bueno, no sé si nos servirá de algo en especial. No lo voy a utilizar porque estaba muy protegido, entonces no sé si le tendrá que dar algún uso concreto. La cuestión es que hemos conseguido esos dos cofres peleando bastante, intentando vaciar estos dos estanques y ha salido la cosa bastante bien. Ya tenía preparado aquí este planeador que nos vamos a llevar. Para allá. Vamos a colocar aquí. Y vamos a intentar llegar hasta ahí enfrente, ¿vale? Tira o no tira. 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 Yo creo que, estando aquí atrás, vamos a colocarnos esto, por si acaso. Yo creo que llegamos, ¿eh? Vale, llegamos. Y vamos a ver qué nos encontramos en esta otra isla flotante. Allí tenemos un enemigo, o sea, que es una isla que está protegida. Todo esto era... Llegó esta situación, llegó buscando santuarios. Vale, esto es un fruto resplandeciente que es nuevo. Vamos a ver los cuantos. Como digo, llegamos aquí buscando santuarios para poder conseguir orbes. Tengo por aquí la lista actualizada. Perdón, voy a abrirla. Vale. Tenemos dos santuarios pendientes. Primero vamos a buscar más santuarios antes de continuar con la misión que teníamos encomendada de ir con el barco, con los Orni. Para intentar ayudarles a ver qué era ese barco que estaba en las alturas. Vale, aquí tenemos esfera energética y aquí tenemos un mecanismo. Vamos a conseguir primero las esferas. Vamos a... Mira, aquí tenemos un intercambiador. Hostias. Te imagino que nos manda para allá. Ni puta idea de lo que tenemos ahora mismo aquí delante, ¿eh? Me vuelve loco este juego, ¿eh? Me alucina ir descubriendo cosas y tener que encontrar mecanismos. Aquí evidentemente tenemos un templo. Un santuario, santuario de Inodak. Está aquí como oculto, ¿no? Cogemos ya el teletransportador. Se ofrece en el santuario el cristal que señala la luz y te otorgaremos la luz que aleja el mal. A ver, 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 a ver. Para empezar hemos dicho que se llama santuario de Inodak. Lo voy a guardar, lo voy a guardar por aquí. Inodak. Para llevar nuestra lista de santuarios que hemos completado y que tenemos desbloqueados sin completar. Vale. Nos dice... Nos ha abierto una misión, ¿verdad? El santuario celeste de Irule. Si ofreces un cristal en él. No sé, era... El cristal... Aquí hace por la luz. Nos manda allí, a algún sitio. No sé, no sé. Nos manda para allá, ¿no? ¿Y esto? Esto es un imán, ¿no? Está aquí. Ah, vale. Que movemos aquello. Vale. Hostia puta. Vale. Vale, entonces lo que vamos a hacer es... Llevarlo para allá. Mierda. Lo que vamos a hacer es llevarlo para allá. Vale. Ya sé. Llevarlo para allá. Vamos a traerlo para acá. Y ahora... Y ahora... Pone esta habilidad... De retroceso... Tengo que mirar para allá. Joder, pero... El problema va a ser luego llegar aquí. Llegar allí. El haz de luz nos trae aquí. Vale. A las malas, pues, tenemos que cortar varios árboles. Vamos a cortar varios árboles. Voy a intentar hacer un... Una super pasarela. Vale, pues parece que tenemos que colocar esta piedra allí para desbloquear el santuario. Por aquí no parece que tengamos nada más. Vamos a subirnos aquí. No parece que tengamos nada más. Tenemos... Bueno, aquella... Aquella isla es de la... Esa es la otra parte de esta isla. Aquí tenemos también un árbol. Es que esto... Es que esto... Es que esto es una puta locura de... Es que esto es una puta locura de juego. Es que es brutal. Es brutal. No es... El juego más grande de la historia. No sé. ¿Qué hago? Yo lo que quiero es... Cogerlo. Pero es que es brutal. Es que es una pasada. Desde aquí ahora no puedo... Dar aquello, ¿no? O sí. ¿Aquí? Yo creo que estaba al revés, ¿no? Debí de hacer los dos movimientos. Vale, esto lo he gestionado yo malamente. Pero vamos a intentar arreglarlo. Vamos a intentar arreglarlo. Vale. Tenemos... Uh, tenemos árboles muy cortitos. Vamos a ir colocándolos aquí. Vamos a ver, porque si no... Este árbol no lo vamos a ir a seguro. No tenemos más árboles, ¿no? No. Pues... Estamos un poco jodidos, la verdad. Bueno, puedo yo volar hasta allí. Y volver a hacerlo bien. Es otra opción. Aquí hay un cofre colgado. Esto no lo había visto. Este juego es una pasada. Hostia, pero... No sé cómo lo vamos a recuperar, pero bueno, no nos vamos a centrar ahora en eso. Vamos a venir aquí. Vamos a hacer esto bien. Vamos a hacer esto bien. Es decir... Vamos a mover esto... No, vamos a mover esto reiteradas veces. Ahora va a ir para allá. Vale, ahora va a ir para allá. De allí para acá. De aquí para allá. De allí para acá. Vale, y ahora... Utilizamos el retroceso. Es que iba muy rápido, claro. A lo mejor todavía nos queda algún giro. No. Vale, pero bueno, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Yo solamente tengo que llevar esto allá. Vale. Y ahora Para allá Y vamos con el Con el lápiz Con el cristal Directamente nos dan la No es que desbloqueamos ningún Pensaba que iba a salir el santuario Al hacer esta misión Ah, claro, sí Sí, hemos desbloqueado el santuario Y ahora ya podremos hacerlo Vale, vale, vale Pero el caso es que Es una prueba heroica Voy a ver si el santuario es un santuario Que tengamos que también Vencer No podemos hacerlo ya que estamos aquí Claro, es que Esto es lo que yo Sospechaba Iba a ser simplemente Recoger los premios Aún un diamante El mineral más valioso Que puede hallarse Esto ya se han encandidado a generaciones Pues Lo hemos currado Y lo llevamos Vale, pues entonces Esto lo vamos a abarcar en verde Este está ya hecho Nos llevamos nuestro orbe Vale Y hemos conseguido Una misión Una prueba heroica Muy divertida La verdad Es que aquí todo es divertido Se nos va yendo el tiempo Sin enterarnos Pues tela Claro, ahora Estamos en el archipiélago En el cielo del centro de Hyrule Archipiélago de Hyrule Sur Voy a contar por aquí Archipiélago Y me voy a apuntar también Porque me gusta llevar la chuleta Perdón El santuario celeste de Hyrule Sur Eso Santuario celeste de Hyrule Sur Vale Para luego poder titularlos Esto me ayuda mucho Para luego poder titularlos Y si esto lo giro En el otro sentido Para titular los capítulos Quería decir Y si esto estoy pensando Tengo el cofre ahí Y si esto lo giro así Y ahora lo giro así Ay amigo Ay amigo Ay amigo Que ahí hay cositas Ahí hay cositas En el centro De esta historia El centro es muy cerca Pero todavía no Vale Lo podemos abrir allí Entiendo Es decir Si venimos aquí Lo cogemos aquí Vamos a tener la posibilidad De abrirlo ¿No? Aquí te sigues cayendo Vale A lo mejor me puedo asomar Por aquel lado Es que se ha quedado esto Un poco Malamente Vale Por aquí ¿No llegabas a verlo? Si Aquí Perfecto Y ahora cuando venga Lo abro No No me deja No termino de Dar con la clave Vamos a ver Vamos a ver Así 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 Ahí abajo Ahí sí Ahí sí Lo tenemos Quiero descender No Yo lo que quiero es Abrir el cofre Ah vale Es que está atrapado Entonces ahora Tendremos que cortarle esto Bien Un mapa viejo Os enseñaré un lugar Aunque no sabe Que puede haber aquí Ojo eh Ojo que seguimos Seguimos complicando Las cosas Pero bueno Ahí no puedo verlo Os lo pedirán en algún momento En algún lado Vale Vamos a seguir jugueteando Con esto Porque He visto cositas Aquí hay como para poner el cristal Ahora Así Vamos a ver el cristal Me da a mí la sensación Ay Ya no hay cristal ¿Qué coño estoy diciendo? Ese cristal Ya no lo hemos Ventilado ahí Pensaba que seguía estando aquí O sea Se ha puesto arriba el cristal No, no O está dentro No, no A lo mejor Tendríamos que haber hecho eso Antes A lo mejor Aquí de todas formas Aunque esté No vamos a poder sacar Ningún cristal A lo mejor Tendríamos que haber hecho Antes Algo aquí Con el cristal Esto ya Me deja a mí Con la duda No tengo la sensación De que ahí tenemos Ay Se resetea la posición Hijo de perra Hijo de perra Se resetea la posición A lo mejor ahí vale ahora lo hemos dejado casi casi perfecto es que me da la sensación de que aquí arriba podríamos haber puesto ese cristal de alguna manera me da mis sensaciones no sé ahora esto que es y el mecanismo aquel para tirar la bola aquella a lo mejor si nos vamos aparece otro cristal me gusta el tema del mecanismo este bueno y esto que no lo he llegado a tocar podemos orientar hacia donde queremos quién sabe si al poner el cristal allí habríamos conseguido algo yo creo que tengo podemos guardar la partida a ver vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a ser sensatos podemos guardar la partida cargar la partida esta no ya son todos guardados automáticos pero aquí todavía no la había llevado cargamos esta partida solamente por no quedarnos con la curiosidad no vamos a estar volviendo aquí cada dos por tres tenemos aquí esto entonces claro vamos a ponerle esto allí vamos a hacer ya nos vamos a llevar para allá mientras nosotros nos vamos a tirar para allá es que imaginaos que tenemos que colocar también lo que previamente podríamos haber colocado la piedra esta ahí el cristal esta ahí y nos hemos dejado algo cojones ya no tienen el peor sitio menos que de aquí no puta madre vale 26 minutitos venga lo vamos a traer para acá el cristal se ha caído se ha caído se ha caído al caer se vuelve ahí el cristal se ha caído No, justo. Vale, vamos a intentar esto, estamos perdiendo el tiempo, pero tengo que probarlo. Y el cofre se nos ha quedado ahí. Vale, vamos a ver si colocando el cristal aquí... No llegamos. Pues no. Y arriba del todo... No, no va a ser tan enrevesado ya esto. No va a ser tan enrevesado. 17 y 22 era mi guardado manual. Vamos a cargarlo. Y, pues no sé, vamos a dejar aquí una marca, como he dejado en otras ocasiones, para volver a curiosear más adelante. Si nos enterásemos de qué puede ser. Vale. Ahora hay que resolver esto, claro. Vale. Vamos a dejar aquí la marca, que sería aquí, ¿vale? Vamos a poner una marca de un tesoro. Esto entiendo que ahora nos lleva a... Esto ha vuelto a tener su posición original, ¿no? Está enfocado, si yo pusiera ahí un deslizador, por ejemplo... No está enfocado en ningún sitio. Pero podríamos llegar allí. De allí no venimos, ¿no? Es decir, ¿veníamos de dónde veníamos? Veníamos de aquí. Lo que tenemos a nuestra espalda. Veníamos de allí. Vale. Pero tenemos otros muchos sitios. Tenemos... Esto. Y esto. O sea, si movemos esto un poquito para acá... Un poquito más para allá. Ahora estamos justo mirando... Parada. Parada. Ah, no. Sería ese. Sí. Sería ese el sitio, joder. Para allá. Mierda. Lo que no sé yo es si... Eh... Dándome a mí me matará. Si tendría que poner un deslizador. No. No. No nos mata. Ni llega tan lejos. O sea, que lo que vamos a hacer es orientarlo hacia allí. hacia ese árbol. No hacía ese árbol. Que... Este... Vale ¿Y aquí qué tenemos? Manzanas Unas putas manzanas Ya me he venido aquí Salvo que haya algo por aquí detrás Que no estemos viendo Ah bueno no, que ahí abajo hay más cosas Vamos ahí abajo Venga Total, nos podemos teletransportar Ahí hay un Un girante A lo mejor es la clave Para matar a este Es de aquí arriba Mal asunto Gran gol en cúbico Joder Estamos apañados Y aquí más artilugios Y esto no lleva para arriba ¿Hacia dónde? Nos va a gastar la batería Se está gastando el cristal No vamos a poder llegar allí arriba Que es a dónde Tendríamos que ir Y ahora va tirando de la nuestra Pero no va a ser suficiente Pero se cae Eso no se quedaba flotando Ahora que lo pienso Eso no se quedaba flotando Le podría haber dado otra vez A gastarse la batería Mierda Volverá a su sitio ¿No? Claro Una vez que para Se gasta la batería Le vuelvo a dar Y se vuelve a recargar La batería Coño Hubiéramos llegado Espero que la estructura Haya vuelto a su sitio Bueno, si no había De todas formas Debajo ¿Dónde era esto? Vamos a ver El sitio que quería alcanzar Era que la estructura No estaba por ahí Pero es que allí hay otro sitio Es que esto es La puta polla Es que aquí no vamos a parar De intentar hacer mierdas Nunca, jamás El sitio del golem Era este, ¿no? Era este Ahí está la estructura Ojo, y aquí tenemos Más cristales, ¿eh? No Yo creo que con esos Llegamos de sobra Nos dejamos al golem Este aquí Este es el sitio Desde el que venimos Aquel era en el que Estábamos anteriormente Ah, no Sí Gracias por ver el video. Se van gastando todos. Pero no los tengas conectados ahí a ese punto. Vale. Aquí nos hemos quedado. Vamos a ver si hay algo más por aquí arriba. Mira, allí. Hostia puta. ¿Y aquello? ¿Y aquello qué es? No me jodas, tío. No me jodas. Que quiero ver esto de aquí abajo. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a sacar uno de estos. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Y luego volvemos hacia el otro lado. Madre mía, chaval. Ah, pero calla. Es que están... Es que están funcionando estos también. Si no, hasta se fumen toda la batería rapidísimo. Vale. Entonces. Vamos a eliminar estos. Vamos a ver. Sí, claro, y allí hay más cosas también Esto no tiene fin Esto no tiene fin Ya sabemos que para la mierda del peñoncito ese Podemos subir volando desde la plataforma Pero es que allí, fijaos, allí Esto es absurdo, hombre Un disparador Esto es un puto disparate Debería poner otro Seguimos avanzando No sé cómo podemos mejorar Esa batalla No sé si estamos gastando nosotros ahora mismo Esperas Tenemos tres y tres Eh, que se acaba la plataforma Su puta madre Aquí tenemos otra cosa que ver Y será por sitios Vale, pues aquí A ver, a ver, a ver qué hay Vamos a mirar La inscripción está escrita en iliano antiguo Y resulta imposible descifrarlo Me cago en su puta madre Ya está Vale, lo que sí que tendremos es la posibilidad de hacer fotos, ¿no? Vamos a echarle una foto a esto No tenemos todavía la cámara A lo mejor Esto hay que marcarlo también, evidentemente Aquí tenemos algo, sea lo que sea Pues nada Marquita Con un tesoro Y ya vamos a acabar el capítulo Vamos a acabar el capítulo Haciendo lo que vamos a hacer Que me venía arriba con el tema de De la especie de cubo ese Gigante Venido totalmente arriba Vamos a Vamos a hacer lo del Lo del peñón ese con el cofre Vemos que tiene el cofre Y cortamos Espera, por aquí abajo Correcto Habrá por ahí más cristales tirados Arriba Vamos a sacar lo que teníamos en ese cofre Y hemos echado el capítulo entero aquí En las islas están flotando Tantas cosas que hay por ahí Es que Sin contar todo lo que tenemos abajo Aquí está la refuerza Ah, no, es una Es un colo, ¿no? Si no me equivoco Era donde estaba el árbol Que no había nada Pero ahora después Del cofre vamos a bajar ese árbol Entonces parece que sí que hay Otro mapa viejo Además de tener por aquí Minerales Los tochos Pues esto Es que hay que volarlos No sé si se podrán Con alguna No se les puede hacer nada, ¿no? Bueno, pues lo vamos a marcar también aquí Como recursos Vamos a colgar aquí una bomba Claro, va a salir todo A tomar por culo No ha quedado Ni un puto mineral Para coger, ¿no? Anda, gemma luminosa Nada Vale, pues hemos cogido aquí otro puto mapa Y vamos a bajar A El arbolito este Que parecía Solo había un árbol Pero si os dais cuenta Aquí tenemos Algo Esto Una semilla con ojo Hasta luego Vale Algo salvo Vale, familia Pues aquí nos quedamos Para bajar en el próximo capítulo Para seguir buscando santuarios Y posteriormente continuar Con la Parte de la historia De los ovni ¿Vale? Dadle a like si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho todavía Y disculpad por lo pesado que soy Y por lo que me enrollo Pero es que no No tengo remedio Ya lo sabéis Un saludo, gente Adiós